Estaba pensando en la noche que te vi La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura y sin mirar atrás Yo te vi, to my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te vi, to my love Se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más To my love, to my love To my love, to my love To my love Yo te vi, to my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te vi, to my love Se fue corriendo y no volvió más Esa primera noche que me viste Fue la última noche que te vi llegar Solo una vez tú pa' sentirte Quiero darte el cielo, quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura es el final Yo te vi, to my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te vi, to my love Se fue corriendo y no volvió más Nada más Se fue corriendo y no volvió más ¡Vamos! Gracias por ver el video